7 de la mañana, 6 minutos y comenzó la entrega de los cuerpos de los internos que fallecieron en el incendio del pabellón 8 en la cárcel de Tuluá. Varias familias pasaron la noche en Cali esperando el llamado de los forenses para reconocer a las víctimas. Alejandro Muñoz, buenos días y cuéntenos cuánto tiempo más se estima que tardará este proceso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros continuamos aquí en Medicina Legal Telepacífico. Noticias le hace el seguimiento a este proceso que se adelanta desde acá a las necropsias a cada una de las víctimas. Hay que decir que ya algunos cuerpos fueron entregados. Mientras tanto, algunos familiares continúan llegando para tener la oportunidad de identificar a sus seres queridos. Uno de los internos cuyo cuerpo es esperado en Medicina Legal de Cali es el de un joven quien purgaba una condena por un delito que, según su tía, él no cometió. Completaba siete meses privado de la libertad, intentando demostrar su inocencia. Había una confusión, había que esperar aclarar eso. Apenas ya siete meses. ¿Y cuál era el pensado de él? ¿Salir de allá? ¿Qué hacer usted como familia? ¿Cómo era el tema? ¿Él iba a salir y a ponerse a estudiar? ¿Quién iba a estudiar? No sé, iba a terminar el bachillerato. El ambiente de angustia se siente en cuanto se ingresa al Instituto de Ciencias Forenses. Quienes esperan noticias de sus familiares aseguran que demandarán al Estado porque al momento del incendio, según ellos, había un solo guardián del INPEC. Tenemos versiones palpables de que los del INPEC no estaban en su lugar de trabajo, estaban alcoholizados, estaban maltratando a los muchachos y pues se ocasionó una riña también allá. Y los muchachos por querer librarse de la riña y de todo encendieron fuegos para que lo sacaran de allí, pero no había quien abriera los candados. Un recluso que había sido trasladado de urgencias a Cali con quemaduras en el 100% de la superficie corporal falleció en las últimas horas en un centro asistencial, ascendiendo así a 52 la cifra de fallecidos por la tragedia. La persona que tenía 100% de quemaduras falleció y los otros tienen más del 60% y esas personas pues están en un estado crítico y estamos esperando su evolución. Los otros tienen también una afectación severa por el consumo, la inhalación de ese dióxido de carbono que se da en el incendio y están en unidad de cuidados intensivos. Varios familiares de las víctimas del pabellón 8 solicitaron acompañamiento psicológico para soportar la carga emocional. La Procuraduría hizo un llamado para fortalecer la atención médica y psicosocial de los afectados. Y en especial se fortalezca el equipo interdisciplinario de apoyo psicosocial con carácter urgente. Las necropsias permitirán determinar las causas de muerte de cada uno de los fallecidos, 8 de ellos oriundos de Cali, 26 serán trasladados a Tuluá y 18 más a otros municipios del país. Se espera que hoy todos los cuerpos sean entregados a sus familiares para trasladarlos hasta el municipio de Tuluá y darles cristiana sepultura. Con esta información me despido desde Medicina Legal en el sur de Cali, Alejandro Muñoz, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!